y una obstrucción intestinal. Hoy en día nos toca ver lo que es la enfermedad de Crohn. En relación a la obstrucción intestinal, mostré un cuadro en el que daban a la enfermedad de Crohn como causa de obstrucción el 5%. Les había dicho que en nuestro medio no es muy frecuente la enfermedad de Crohn y más bien podríamos pensar en relación a eso de que la obstrucción podría deber ser a tuberculosis intestinal que es más frecuente en nuestro medio. Pero sin embargo, es una de las patologías que en otros países, sobre todo en los países primermundistas se suele presentar y aquí ocasionalmente vemos alguno de otro caso. Entonces, la enfermedad de Crohn dentro de la epidemiología tiene una frecuencia anual de 3 a 7 casos por 100.000. Más frecuente en el segundo y tercer decenio de la vida, igual en ambos sexos. Tiene una mayor incidencia en fumadores, una fuerte relación familiar 30 veces en hermanos, 13 veces en parientes del primer grado. La etiología es idiopática. Se atribuyen causas como causas impensiosas, inmunitarias y genéticas. La anatomía patológica, de 30% en el intestino delgado, 15% en el colon, compromete boca, esófago, estómago, duodeno, apéndice y región perianal. Macroscópicamente muestra aspecto de empedrado característico y las lesiones histológicamente características son los gránulos. La enfermedad de Crohn se llamaba ileitis regional. Y se llamaba ileitis regional porque se atribuía de que únicamente afectaba el ileon terminal. Entonces, eso era lo que se atribuía y lo que se creía en la enfermedad de Crohn. Hoy en día se sabe que la enfermedad de Crohn puede comprometer todo el tubo digestivo que va desde la boca hasta la lesión perianal. Aquí tenemos las lesiones que son características. Generalmente se presentan a nivel del borde mesentérico del intestino. Entonces, estas son lesiones gránulo-mactosa, que esto es un dato característico macroscópico cuando operamos a los pacientes y encontramos este tipo de patología. Aquí vemos las lesiones gránulo-mactosa que están a nivel del intestino. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes suelen presentar dolor abdominal intermitente de tipo cólico, diárea intermitente en el 85% de los pacientes, síntomas sistémicos como febrícola, pérdida de peso, pérdida de fuerza y malestar general. Las complicaciones suelen ser obstrucción y perforación, fístulas que pueden estar a intestino delgado y grueso, a vejiga, a vagina, a estómago, inclusive fístulas externas que comprometen la piel. La presencia de abscesos y pueden desencadenar este tipo de patologías a procesos neoplásicos como el cáncer. Aquí tenemos una radiografía con un contraste. Estamos viendo que esto corresponde al intestino delgado y esto corresponde al cólomo. Estamos viendo cómo hay un proceso pístuloso y está pasando de uno a otro lado. Aquí vemos este dato patognomónico radiológico que nos va a mostrar un adelgazamiento del intestino, que se ha adelgazado, es tenótico prácticamente, el lumen está muy, hay apenas un paso, y esto se llama la cuerda de canto. El diagnóstico lo hacemos a través de ataques crónicos y recurrentes de dolor abdominal y diarrea. Podemos utilizar estudios radiológicos con varios que van a mostrar un empedrado de la mucosa. La presencia de fístulas, estenosis, el signo de la cuerda de canto, la tomografía axial computarizada muestra un engrosamiento transmural y la endoscopía revela úlceras aptosas que son características de la enfermedad de Crohn. El diagnóstico diferencial, la inflamación por salmonella y ciguela, la tuberculosis intestinal, amebiasis y la apendicitis aguda, cuando hay un compromiso que está a nivel de la región del cielo. El tratamiento médico, pues el médico, que se utiliza sulfasalacina, aminoacisalicilato, son corticoides que permiten la remisión de la fase activa en unos supresores como la azotioprina, antibióticos como el metronidazol, ciprofoxacina, tetraciclina, antisilina, y estos pacientes se someten cuando están en una fase aguda a una alimentación parenteral total. O sea, nádate por vía oral y están con una alimentación parenteral y estamos esperando que el proceso inflamatorio remita con el tratamiento relacionado a todo esto que hemos mencionado. El tratamiento quirúrgico únicamente está limitado a complicaciones. Cuando hay un proceso obstructivo, cuando hay perforación libre, cuando hay fístulas, cuando hay absceso y cuando hay proceso de mosaico. Las complicaciones urológicas que también pueden dar la presencia de cáncer y enfermedad perianal. O sea, la enfermedad perianal fundamentalmente está dada por las fístulas perianales, que pueden ser fístulas múltiples. Entonces, el tratamiento, pues, en situaciones en que tiene una fístula perianal, va a estar en relación con una fistuleptomía. Otras enfermedades infecciosas del intestino delgado, tenemos la enteritis por tifoidea. La enteritis por tifoidea también se llama fiebre tifoidea o salmonellosis. Es una infección sistémica y es frecuente en nuestro medio. Es una infección sistémica ocasionada por la salmonella tifosa. Penetran a la mucosa, pasan a los clinfáticos y a la circulación sistémica. Las placas de Peyer se vuelven hiperplásticas y se ulceran. La sintomatología. ¿Qué sintomatología tienen estos pacientes? Pueden tener cefalea, tienen fiebre elevada, malestar general, pueden tener diarrea o en ocasiones estreñimiento. Tenemos el antecedente de que han comido, digamos, en la zona sur, en las planchitas, en las islitas, etcétera, donde no hay sistemas higiénicos adecuados y que ellos mismos atribuyen que este malestar está relacionado a la pos ingesta de este tipo de comidas. Entonces, estos pacientes al examen físico pueden mostrar lenguas abusal y borborismo a nivel de fosa ilíaca derecha a la palpación superficial y profunda. En la primera semana se puede llegar a identificar el germen por medio de un hemocultivo. Y a partir de la segunda semana, pues, el diagnóstico se va a hacer a través de la reacción de Vidal. O sea, la positividad de la reacción de Vidal, o sea, la presencia de cifras mayores a 1 sobre 80, tanto del antígeno flacelar como somático, nos va a dar la conclusión diagnóstica. El hemograma va a mostrar leucopenia, aunque es un proceso bacteriano, tendría que haber leucocitosis. Entonces, al mostrar leucopenia, también podemos poner como un factor predisponente y hacer un diagnóstico diferencial con los procesos virales, ¿no? Pero en situaciones de estos pacientes van a presentar molestias abdominales. La complicación de la fiebre tifoidea es la perforación del intestino, porque afecta las placas de Peyer a nivel del hibion terminal. Estas placas de Peyer se hiperplacian, se ulceran, pueden sangrar y se perforan. Entonces, las perforaciones habitualmente acontecen en la segunda semana que han adquirido la fiebre tifoidea o la salmón melosa. El tratamiento, cuando hacemos el diagnóstico y todavía no hay complicación, está en base a la administración de antibióticos. Se utilizaba el clorafenicol, que se lo ha descartado, porque se atribuye que el clorafenicol produce aplasia medular. Entonces, se utilizan algunos antibióticos específicos, como la ampicilina, el baktrin, que son sulfas, y actualmente el antibiótico que está indicado, y es el antibiótico de elección, es la cifrofloxacina. Y también un tratamiento dietético, de que no debe consumir durante este tiempo, comidas con residuos, o sea, tiene que tener una alimentación líquida justamente para no perjudicar el proceso ulceroso y que pueda condicionar una perforación. Y si hubiera complicación, hubiera perforación, está indicado el tratamiento quirúrgico, que consiste en una laparotomía, identificar la zona de perforación que puede ir de este uso, una rafia simple, o si no, inclusive, llegar a situaciones en las que se tiene que hacer una iliostomía. Porque no únicamente en ocasiones hay una sola úlcera, sino que pueden haber varias zonas que también se están por perforar. Y si hacemos rafia de una, puede ser que en el transcurso también se perfore otra y tengamos que reintervenir al paciente. O, de alguna manera, hacer la rafia de la perforación y estar atento en circunstancias en que pueda haber alguna manifestación que dé lugar a que ha habido otra perforación. Y en ese momento se puede tomar la conducta de reintervenirlo y hacerle una iliostomía. Una vez que pase un tiempo, haya remisión del cual el intestino adquiera sus características normales, se le hace la restitución del tránsito intestinal. Si tienen alguna pregunta de estas dos patologías, de la enfermedad de Crohn o de la fiebre tifoimia o salmonellosis, adelante. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Infecciones por mycobacterias. Pueden ser ocasionadas por mycobacterium tuberculosis. Por mycobacterium avium complex, que se llama MACS, produce adenite cervical y escrófula. El sitio más frecuente es el ilion distal y el ciego. Hay inflamación, hay estenosis o fístulas. El diagnóstico, identificación del germen y extinción ácidos resistentes. Hay acá una diferencia. La mycobacterium tuberculosis es la tuberculosis intestinal. Y la mycobacterium avium complex es una micosis. Entonces, este tipo de infecciones han estado ocurriendo en algunas pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos estéticos, como lipoaspiración, abdominoplastía, como aplicación de prótesis de mama. En fin, y es una situación muy compleja, en primer lugar, llegar al diagnóstico, porque ¿qué pasa? Hay formación de absceso, hay necros de la zona de la piel, hay deformación, y se hace desbridamiento, se retira el tejido que está necrosado, infectado, y no hay manera de que cicatrice. Entonces, es muy complejo el manejo de este tipo de infecciones. Y muchos de estos pacientes que se han complicado acá en nuestro medio han tenido que recurrir al exterior, en fin, donde han hecho lo mismo. Pero yo en algún momento he hecho el tratamiento de uno de estos pacientes y se ha encontrado un antibiótico específico de un costo elevado, o sea, un comprimido costaba 600 bolivianos. Y se le ha hecho que tenía que tomar 500 miligramos cada 12 horas durante un tiempo de 28 días. Entonces, ya pueden imaginarse el costo que ha representado la tensión de ese paciente o de esa paciente con este tipo de patología. Entonces, vamos a dar continuidad. En continuidad, el diagnóstico, identificación del germen, tensión de ácido, alcohol resistente. El tratamiento, infección por MAC, amicacina, ciclococina, cicloserina. Infección por tuberculosis antimicrobiana, o sea, el tratamiento específico para la tuberculosis. Tratamiento quirúrgico relacionado a las complicaciones, a obsusión, a fístulas, a perforaciones, a abscesos y a hemogás. Entonces, el tratamiento quirúrgico va en función. Si el paciente tiene una obstrucción, habrá que ser una resección segmentaria. Las fístulas igual, una resección segmentaria. Si es de la parte distal o comunicación con la fístula. Las perforaciones que van a dar lugar a una peritonitis y los abscesos dan lugar a un drenaje del absceso. Neoplasias del intestino delgado. Consideraciones generales. Solo el 5% de todas las neoplasias gastrointestinales y el 1 a 2% de todos los tumores malignos se presentan en el intestino delgado. La edad media, 59 años para los benignos y 57 años para los malignos. Mayor frecuencia de cáncer en los varones. Los tumores benignos más comunes en la parte distal. Los tumores benignos son más comunes en la parte distal. Y los tumores malignos son más comunes en la parte proximal. Los tumores benignos son asintomáticos y los malignos son sintomáticos. El diagnóstico. Podemos utilizar una serie gastrointestinal con tránsito intestinal. Una radiografía simple detecta procesos obstructivos. Una angiografía diagnostica tumores vasculares. Y la tomografía axial computarizada etapifica y diagnóstico el tumor exaluminal. Y está indicada la laparoscopía también exploradora con fines diagnósticos. O se podría hacer una laparoscopía también. Las neoplasias benignas más frecuentes son los leiomiomas, los adenomas y los lipomas. Otras lesiones, amartomas, fibromas, angiomas, linfangiomas, neurofibromas y hemangiomas. Las manifestaciones clínicas de las neoplasias benignas. Dispepsia, anorexia, malestar, dolor abdominal. El tratamiento quirúrgico. Bueno, si el paciente hace un proceso obstructivo, hace una obstrucción, lo vamos a operar. Y puede ser un hallazgo incidental ni hemos pensado que podría tener un proceso neoplástico y encontramos que la causa de la obstrucción es un tumor. Entonces, el tratamiento va a ir en relación a hacer una extirpación del tumor dejando márgenes adecuados como si se trataría de una cirugía oncológica. Entonces, dentro de los márgenes adecuados, se especifica que por lo menos tienen que haber 4 o 5 centímetros libres del tumor. Pero como es una parte del intestino delgado, no vamos a ser muy mezquinos en tomar únicamente estas dimensiones. Y vamos a dar lugar a que demos un margen más libre. O sea, tomaremos 15 centímetros a un lado y 15 centímetros al otro lado, por ejemplo, y hacer una resección segmentaria de lo que es la parte del tumor, porque en primera instancia no sabemos si el tumor es benigno o maligno. Entonces, ya el estudio psicopatológico nos va a determinar qué tipo de tumores. Pero hemos concluido con lo que es el tratamiento relacionado a un tratamiento oncológico. Las neoplasias malignas en orden de frecuencia son los adenocarcinomas, los carcinoides, los sarcomas, los liofón. Las manifestaciones clínicas, dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea, contemismo, hemorragia y presencia de sangre en exocultas, que es la prueba de Guayaco que va a ser positiva o la prueba de Weber que va a ser positiva. Se puede encontrar una masa palpable y pueden haber complicaciones como perforaciones en un 10%. La anatomía patológica, los adenocarcinomas constituyen el 50%. Se sitúan en la parte proximal del intestino, los sarcomas constituyen el 20% y los linfomas constituyen el 5%. El tratamiento es quirúrgico. Bueno, dentro del tratamiento hemos hablado de la resección con margen adecuada. El tumor carcinoide se origina en las células enterocromáfines de las células de Kulchinsky y criptas de Lieberkuhn. Se encuentran en los tumores bronquios y en el tubo digestivo. Generalmente en el tubo digestivo las más de las veces se encuentra el tumor carcinoide a nivel del apéndice. Entonces, operamos a los pacientes con diagnóstico de apéndice aguda y encontramos de que presenta un tumor a nivel del apéndice. Y estos pacientes tienen algún tipo de característica en relación a las apéndices normales o a los cuadros de dolor abdominal. Entonces, en la anatomía patológica el apéndice está comprometido en un 45%, el hílio en un 28% y el reto en un 16%. Las manifestaciones clínicas relacionadas a cualquier otro tumor intestinal más episodios de rubor, de broncoespasmo, de diarrea y de colapso vasomotor. La enfermedad diverticular del intestino delgado. La enfermedad diverticular, el divertículo verdadero contiene todas las paredes y dentro de este divertículo verdadero tenemos un divertículo congénito que el más frecuente es el divertículo de Mecker que suele estar en la parte distal del hílio terminal. O sea, cuando nosotros entramos a operar un paciente con diagnóstico de apéndice y vemos que no tiene el apéndice inflamado, tenemos la obligación de ver desde la válvula hílio secal a unos 80 o 90 centímetros la obligación de revisar el intestino delgado, el hílio terminal con finalidad de buscar si no hay un divertículo de Mecker que ese pueda haber sido la causa del dolor que presentaba el paciente. Los divertículos falsos constan de mucosa y submucosa son adquiridos y dentro de esto tenemos un ejemplo que es los divertículos duodenal. La frecuencia ocupan el segundo lugar después del colon es más frecuente en mujeres de 2 a 1 raro en personas de menos de 40 años puede ser congénito y adquirido y pueden ser intraluminales o extraluminales. Las manifestaciones clínicas son asintomáticos y se detectan incidentalmente. O sea, puede ser que hayan sentado a operar un paciente con otro tipo de patología y que encontramos un divertículo que bueno, si no ha sido el motivo de la cirugía puede ser que sea un paciente. Digamos, a ver, con un cuadro apendicular, etcétera, y que al hacer el lavado que tenga una peritonitis vamos a encontrar un divertículo. Entonces, no tocamos el divertículo lo dejamos ahí. O sea, no vamos a hacer ningún procedimiento de excepción del divertículo a excepción de que sea la causa de la patología. Menos del 5% se quieren tratamiento debido a complicación, obstrucción de vías vidiales pancreáticas, hemorragia, perforación y síndrome de asasie. Aquí tenemos un divertículo duodenal, es la parte del duodenal, es el divertículo que tiene una forma saccular con un expedicular, o sea, la base de implantación no es ancha, entonces expedicular y esto de aquí que vemos es el páncreas. Entonces, en ocasiones el páncreas puede cubrir la parte del duodenal y dar lugar a una obstrucción y eso se denomina páncreas anular. Pero en este caso estamos hablando únicamente de un divertículo. Si este divertículo ha sido la causa de la sintomatología tiene indicación de resección. En cambio, si no, lo dejamos nomás y continuamos con la otra patología presente y que ha sido el factor etiológico de la laparotobia. Divertículos duodenals, tratamiento. Si se encuentra incidentalmente no se hace nada. El tratamiento más eficaz es la divertícula etómica. Los divertículos yayunales e ileales, la frecuencia, menos frecuentes que los duodenal, son más comunes los yayunales, son falsos y ocurren en unidad avanzada. Son múltiples y comprometen el borde mesentérico. Las manifestaciones clínicas son asintomáticos y presentan complicaciones como obstrucción intestinal, hemorragia y perforaciones en raras ocasiones. El tratamiento no requieren si es un hallazgo incidental y únicamente se deja para las complicaciones. Si es que el paciente presenta una hemorragia gastrointestinal porque en los divertículos puede encontrarse mucosa tópica, mucosa gástrica y puede usarlarse y dar lugar a procesos hemorragicos o también poder encontrar inclusive mucosa que compromete los asinos pancreáticos que están ahí a nivel de la mucosa del divertículo. La frecuencia anomalía congénita es el divertículo de Meckel. La anomalía congénita más frecuente afecta el 2% de la población. está situado en el borde antimesentérico del hídeo a 45 a 60 centímetros proximal de la válvula hídeo secal es resultado del cierre incompleto del conducto ónfalo-mesentérico o vitelín. Las manifestaciones clínicas en morragia aguda o crónica en un 25 a 50% puede condicionar válvulo de intestino delgado encarcelamiento en una hernia inguinal que hemos hablado que puede haber una hernia el saco está constituido por un divertículo y esa hernia se llama la hernia del ITRE puede haber intususcepción diverticulitis perforación puede dar lugar a neoplasias benignas y malignas entonces la diverticulitis es un proceso inflamatorio que va a tener una manifestación o una sintomatología clínica semejante semejante a lo que tiene un paciente portador de un proceso apendicular inflamatorio alguien que tenga un apéndisis agudo entonces este paciente va a presentar dolor abdominal pueden haber hasta signos de Bloomberg positivo pero las más de las veces la diferencia está de que lo examinamos al paciente y el dolor puede estar en fósil de acá derecha y decir este paciente está con un apéndisis saludo porque va a tener anorexia va a tener fiebre va a tener leucocitos con desviación izquierda prácticamente todos los síntomas clínicos de un apéndisis pero lo volvemos a examinar y vamos a ver que la localización del dolor puede cambiar y no estar específicamente al nivel de fósil de acá derecha el intestino se mueve entonces a lo mejor la próxima vez que lo veamos vamos a ver de que el dolor está un poco más a nivel de la parte media baja del abdomen o en otro lado ¿no es cierto? entonces por eso podemos llegar a sospechar de que el paciente tiene un divertículo y esa es la causa que le está condicionando la muerte el diagnóstico se lo puede hacer por medio de una gamografía en un 85% angiografía en caso de hemorragia y una radiografía con contraste el tratamiento recepción hemos dicho si estamos utilizando todos estos métodos para tratar de ubicar o identificar la causa de molestia es que el paciente está sintomático y no es una causa que va a dar lugar a un hallazgo incidental entonces estamos buscando y dentro de buscar vamos a hacer todos estos procedimientos para poder identificar de que la causa es un divertículo y ahí vamos a identificar de que es un divertículo y el tratamiento va a estar en relación a hacer una laparotomía una laparoscopia o hacer una cirugía laparoscópica y hacer las resecciones del divertículo que es el tratamiento específico aquí tenemos este es un divertículo de Miquel este divertículo de Miquel tiene un vaso nutricio una arteria que está nutriendo aquí como la arteria apendicular más o menos cuando es el paciente con apendicitis no es pero tiene entonces acá por ejemplo la base de implantación es un poco ancha no es tan pediculado entonces y ¿dónde está ubicado? está ubicado en el borde antimesentérico del intestino esto de aquí que está en relación con el mesentérico es el borde mesentérico por donde discurren los vasos y esto de aquí del intestino es el borde antimesentérico porque es la parte contralateral digamos esto y es aquí donde surge el divertículo de Miquel estos divertículos pueden tener una base de implantación periculada más delgada o pueden tener una base de implantación ancha entonces la indicación en estos casos es de hacer darle una ligadura aquí al vaso nutricio del divertículo y después hacer una resección segmentaria podemos hacer aquí por ejemplo una resección en cuña así y vamos a hacer una anastomosis desde esto del intestino que ha quedado comprometido en la resección del divertículo oclusión arterial mesentérica aguda la presentación y tratamiento la causa para una oclusión arterial mesentérica la causa es un émbolo en la arteria mesentérica en la arteria mesentérica superior que va a dar lugar a dolor en la región periumbilical e hipersensibilidad va a tener leucocitos y ácidos metabólicas las las radiografías van a mostrar asas llenas de líquido y edema de pared el 90% depende de una cardiopatía subyacente entonces acontece que este tipo de patología generalmente se va a presentar en personas de la tercera edad o sea en personas que sobrepasen los 60 65 años y van a presentarse con un cuadro de abdomen agudo vamos a palpar y vamos a ver de que presentan sin solicitación peritoneal entonces estos pacientes van a tener indicación quirúrgica pero para sospechar de que tengan una trombosis mesentérica van a presentar patología cardíaca a lo mejor tienen una estenosis mitral que vamos a encontrar que hay un soplo a nivel del foco mitral cardíaco que el electrocardiograma va a mostrar una inversión de la onda P o de que el paciente está con una fibrilación auricular entonces estos datos nos van a dar lugar a pensar de que la causa del abdomen agudo que presenta el paciente se tenga que deber a una trombosis mesentérica el tratamiento es quirúrgico y pueden haber casos de trombosis mesentéricas que comprometen un ramito de la arteria mesentérica y van a dar lugar a una afectación regional del intestino o sea puede estar afectado una parte del intestino y se va a completar eso al hacer la resección sanitaria o también puede haber un compromiso casi total del intestino delgado que en este tipo de situaciones en muchas ocasiones lo que se hace es abrir dar el diagnóstico y cerrar porque el resecar todo el intestino delgado inclusive puede estar comprometido parte del colon ascendente va a dar lugar a que el paciente tenga una asa de intestino corto que va a ser incompatible con la vida entonces esas son las complicaciones que pueden dar se dice de que los pacientes con 60 centímetros a nivel del ángulo de tres o sea en lo que responde al yeyuno salen con vida yo he tenido algunos pacientes que ha operado y tal que en algunos se les ha hecho una resección masiva de intestino y se ha dejado esa cantidad de intestino delgado y han salido con vida los pacientes entonces a muchos otros se les puede digamos no sé si se estará efectivizando pero en alguna parte de la literatura he visto que se están haciendo trasplantes de intestino delgado entonces en estos pacientes se los puede someter a un procedimiento quirúrgico de emergencia que va a implicar la resección del intestino inclusive que queden con un intestino corto y mantenerlos con alimentación para enterarlo hay algunas técnicas que se puede hacer hasta una inversión del intestino para retrasar el peristal altismo y que de alguna manera la alimentación que el paciente tenga sea de mejor nutrición con un asa de intestino corto entonces el tratamiento en estos pacientes es quirúrgico aquí vemos toda esta parte del intestino delgado está necrosada entonces es una resección segmentaria se ha resecado esto y se hace un anastomós término terminal del resto del intestino que está allá en este tipo de patología cuando encontramos asas que no están definidas y que puede dar lugar a que tengamos necesidad de un tiempo más o que en el procedimiento quirúrgico de primera instancia que lo hemos operado al paciente podemos hacer una tromboembolectomía identificar la arteria mesentérica superior hacer un cortecito y meter una una sonda fogartis la sonda fogartis es una sondita delgada que tiene un globo en la punta y pasa la zona del trombo del coágulo se insufla y se va arrastrando el coágulo y le saca dando lugar a permeabilidad de ese vaso ocluido por el trombo o por el coágulo entonces se cierra eso y se espera unas 24 horas y se vuelve a operarlo al paciente con finalidad de ver si el intestino que estaba comprometido y teníamos inseguridad si que era viable o no era inviable ha habido un proceso de recuperación de ese intestino para darle chance al paciente de que tenga algo más de intestino que le permita la supervivencia de este tipo de patología entonces el operarlo después de 24 horas se llama second look y second look es una palabra en inglés que quiere decir segunda mirada en español entonces esa es la conducta que se suele tomar en pacientes en los que tenemos dudas de que si ese intestino va a estar viable o no pero había que hacer una tromboembolectomía de la arteria mesentérica superior alguna pregunta hasta aquí no hay preguntas han entendido si doctor bueno entonces vamos a continuar con apendicitis agudos fisiopatología se desencadena por la obstrucción de la luz apendicular hay una hiperplasia linfoide puede estar ocasionada por un fecalito o un cuerpo extraño macroscópicamente la apendicitis puede ser catarral clemonosa gandrenosa y perforada la bacteriología suele haber presencia de gérmenes aeródicos y anerólicos en la localización del apéndice puede ser retrocecal ascendente puede ser ileal puede ser pérdico laterosecal entonces esta es la localización del apéndice el apéndice macroscópicamente lo podemos clasificar en un apéndicitis catarral cuando hay proceso inflamatorio e incipiente un apéndicitis clemonosa que ya lo vemos más engrosado el apéndice un apéndicitis gangrenosa toda esta parte está afectada necrosada gangrenada y un apéndicitis perforado las bacterias aeróbicas pueden ser escherichia coli esceptococco viridam pseudomonas aeroginosa esceptococco del grupo D y enterococcus las bacterias anaeróbicas facultativas bacteroides fragilis streptococcus bilofila lactobacillus difusobacteria el diagnóstico el diagnóstico es clínico antecedentes y datos físicos o sea el paciente va a decir de que tiene dolor que le ha empezado con dolor abdominal localizado en primera instancia a nivel de pigastio que después el dolor está en región periumbilical y finalmente ha ido a localizarse al nivel de fosa ilíaca derecha tiene náuseas tiene vómitos tiene anorexia el paciente al examen físico pues vamos a ver de que hay dolor a la palpación superficial y profunda a nivel de fosa ilíaca derecha puede haber bloomberg positivo podemos inclusive palpar una masa que puede estar en relación con un plastrón podemos buscar el signo de Robson el signo de Swass del obturador que pueden ser positivos un tacto rectal que al hacer el tacto rectal vamos a empujar a nivel del fondo del saco de Douglas del lado derecho o podemos engrosar o identificar el fondo de saco de Douglas como engrosado un poco grueso que va estar en relación con un proceso inflamatorio y empujando el paciente va a gritar de dolor y ese signo en ocasión se llama el grito de Douglas porque estamos empujando el fondo de saco de Douglas puede haber una diferencia de temperatura axil o rectal una diferencia de más de un grado que nos va a especificar de que el paciente es portador de un proceso inflamatorio apendicular en la radiografía simple de abdomen podemos encontrar la presencia de un fecalito podríamos hacer una tomografía una ecografía y el enema varical nunca llegamos a hacer la tomografía y la ecografía algunos ecografistas pueden diagnosticar de que el paciente es portador de una apendicitis aguda suelen ver el apéndice un poco aumentado de volumen en fin con presencia de líquido periapendicular y no se informan de que el paciente puede tener una apendicitis aguda y un enema varitado entonces el enema varitado fundamentalmente se puede hacer en los niños en los cuales no se tiene seguridad si tienen apendicitis o no entonces esta prueba del enema varitado dentro de los estudios radiológicos se llama CEPA que va a demostrar de que si por ejemplo el paciente no tiene apendicitis va a haber una imagen en la que se observe de que el contraste ha entrado dentro del apéndice y si no se identifica el apéndice en el contraste se cataloga como apéndice excluido que es sinónimo de un apéndicitis aguda aquí tenemos en la radiografía que estamos viendo hay un coprolito o un fecalito que nos va a dar a favor de que el paciente tiene un apéndicitis aguda aparte de eso la línea del SOAS está un poco aquí afectada comparativamente con este otro lado vamos a ver de que aquí hay compromiso de la línea del SOAS el laboratorio nos puede mostrar leucocitos con desviación izquierda puede haber un parcial de orina en la que se observe piuria leve cuando hay compromiso del urester a lo mejor el apéndice está próximo al urester y puede dar este tipo de sintomas por aquí el diagnóstico diferencial se debe hacer con un sinfín de patologías si el paciente es mujer por ejemplo entonces sobre todo la ecografía aquí nos va a ser de mejor utilidad porque a través de la ecografía podemos descartar otro tipo de patología ginecológica como un embarazo ectópico o presencia de líquido hemorragico a nivel o de líquido a nivel de fondo de saco de dudas que puede ser por el mismo embarazo roto o a lo mejor por una ruptura de un folículo de grafo o una ruptura de un cuerpo lúteo que suele acontecer durante el proceso de ovulación en las mujeres puede haber una oforitis o sea una inflamación de los ovarios o puede haber un piosalpins que es salida de pus a nivel de la trompa y que está contaminando la cavidad abdominal estos pacientes que tienen o sospechas de piosalpins van a contarnos de que tienen flujo vaginal y que manchan sus prendas íntimas o sea su calzoncito y tal que mancha con un líquido maloliente que tiene secreción y tal entonces esos pacientes son candidatos a que las enviemos al servicio de ginecología para hacer una valoración ginecológica y nuestro probable diagnóstico podría ser piosalpins se dice que estas pélviferitonitis pueden remitir únicamente con tratamiento médico porque las más de las veces o casi generalmente las pélviferitonitis por piosalpins son condicionadas por cocos por gonococos entonces este tipo de patología más se suele presentar en las mujeres que tienen pues una vida sexual libre y tal ¿no ven? entonces esa es otra patología que debemos hacer el diagnóstico diferencial ahora hay otro tipo de patologías que también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial del apéndicitis por ejemplo una colesistitis aguda hay apéndices que pueden ser retrosecals ascendentes y llegan prácticamente hacia la región subhepática entonces que podríamos entrar con diagnóstico colesistitis y resulta que el paciente tiene un apéndicitis hasta la úlcera duodenal perforal cuando hay una filtración que no es muy importante por gravedad esa filtración va a ir hacia el fondo del saco del dúblas hacia el lado digamos derecho y podemos llegar a un diagnóstico de apéndicitis sin embargo el paciente es portador de una úlcera perforada con problemas de otra índole urológicos infección urinaria una piel o nefritis una litiasis ureteral o un cólico renal entonces estamos viendo de que hay un sinfín de patologías y en los niños hay una patología que siempre tenemos que tratar de ver que es el síndrome de Sohalangenois que se llama también púrpura trombocitopénica es por eso que debemos descubrir las piernitas de los niños y ver si no tienen petequias porque la sintomatología es como si tuviera una apendicitis y tiene también leucocitosis tiene dolor abdominal hay rúmer positivo vomita anorexia todo pero vamos a encontrar de que hay petequias en las extremidades interiores y esos niños con eso llegamos al diagnóstico de un síndrome de Sohalangenois o púrpura trombocitopénica y lo que vamos a hacer es darle tratamiento antibiótico y hacerle un control de la función renal ¿no ve? entonces todas estas cosas tenemos que ponerlas en consideración para el diagnóstico diferencial de los pacientes portadores con apendicitis dentro del tratamiento médico en la fase inicial antes que nada decirles de que el diagnóstico de apendicitis es casi exclusivamente clínico o sea tiene que haber dolor tiene que haber la sintomatología que puedes referir dolor inicial en el pigacho sucesión perivirical posterior localización en fosa ileacal derecha o de que presente los síntomas del SOAS del obturador o de la SEC en fin todos estos síntomas que nos van a dar lugar a que presente el paciente exportador de un apendicito el laboratorio va a ayudar porque nos va a mostrar leucocitos con desviación izquierda entonces esa es esa es la parte que va en relación al diagnóstico y hacer siempre el diagnóstico de diferencial y el tratamiento que es médico que en la aplicación de soluciones parenterales darle ya antibióticos y operarlo al paciente entonces dice cuando se hace diagnóstico de apendicitis en el día no esperes a que llegue la noche porque se puede reventar y dar lugar a una peritónica y si el diagnóstico se lo ha hecho en la noche no esperes a que llegue el día entonces eso quiere decir que cuando hacemos diagnóstico de apendicitis debemos tomar conductas más rápidas catalogando de que las conductas pueden ser diferentes en otras patologías inflamatorias por ejemplo un paciente con colesitis aguda puede esperar más en cambio en la apendicitis hay que tratar de apurarse en lo que respecta al tratamiento quirúrgico y el tratamiento quirúrgico se puede hacer una cirugía la paroscópica se puede hacer a través de una cirugía convencional por medio de una incisión de McBarnay que es una incisión que se hace tomando en cuenta una línea que va del ombligo a la espina y acá ante lo superior en el tercio externo una incisión oblicua pequeña y lo que nos sirve de abordaje para retirar de la pente o hay otro tipo de incisión cuando catalogamos de que el paciente está empezando con un cuadro clínico que puede tener un apendicitis catasal o flemonosa podemos hacer una incisión de rocideiris que es una incisión transversal también pequeña y al ser transversal la incisión va a seguir las líneas de Krauss que hay en la piel del abdomen con finalidad de que posteriormente la cicatriz sea menos notoria o cuando el diagnóstico no es muy seguro podemos hacer una incisión de Jalaguer que es una incisión para rectal derecha infraumbilical entonces si por alguna circunstancia no encontramos un problema apendicular podemos extender la incisión o ampliarla hacia la parte superior y tener un acceso adecuado para poder identificar cuál es la causa que está condicionando esta patología entonces esos son los tipos de incisión o si el paciente ya tiene una apendicitis complicada con una peritonitis generalizada en fin las incisiones van a ser medianas supra o infraumbilicales más infraumbilicales que supraumbilicales ¿no ves? entonces para poder lavar bien para poder dejar el abdomen limpio y y y con finalidad de dar seguridad las complicaciones de la de las apendicitis las complicaciones pueden ser el absceso apendicular el plastrón apendicular la peritonitis localizada o la peritonitis generalizada y las complicaciones posoperatorias pueden estar en relación a una deicencia de la ligadura de la arteria apendicular dando lugar a una a un hemoperitoneo inclusive condicionando un shock hipogolémico en el paciente pueden haber complicaciones inherentes a deicencia del muñón apendicular porque esa zona estaba muy friable en fin y que no garantizaba mucho la sutura y tal esas complicaciones que pueden dar lugar a fístulas fecales o indicación de volver a entrar o una peritonitis generalizada fecaloidea complicaciones de las complicaciones de la apendicitis o sea un paciente con una apendicitis complicada con una peritonitis puede hacer abscesos interasas puede hacer abscesos sufrenicos izquierdo o derecho y otro tipo de de complicaciones hay un paciente que tenga antecedentes de haber sido apendicectomizado y que esté cursando un posoperatorio y que posteriormente presente fiebre e histericia o sea antecedente de haber sido operado de una apendicitis aguda que puede ser gangrenosa remonosa etcétera y después hace fiebre e histericia en el posoperatorio el diagnóstico es pile flevitis el diagnóstico es pile flevitis y que es la pile flevitis es una obstrucción de la vena corta por trombos sépticos el tratamiento no es quirúrgico únicamente el tratamiento consiste en la administración de antibióticos ahí vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro podemos utilizar inclusive los el ipenem entonces en eso consiste el tratamiento de la complicación relacionada a la pile flevitis si tienen alguna pregunta por favor adelante doctor buenas noches sobre la fibra tifoidea quería preguntarle con cuánta frecuencia se presenta la complicación intestinal y y la fiebre tifoidea hace años era tenía una frecuencia importante las complicaciones de la fiebre tifoidea que estaban en relación a una peritonitis generalizada por perforación de intestino delgado hoy en día no estamos casi viendo complicaciones inherentes a este tipo de patología sin embargo la patología es una patología frecuente en nuestro medio hay muchos pacientes que suelen tener una salmonellosis y va inherente al consumo de algunos alimentos que están contaminados o a lo mejor qué es lo que ha pasado puede ser que nuestro organismo ya ha adquirido defensas y tal y ya no somos tan afectados por la por la salmonella pero si hay casos que son frecuentes particularmente deben ver más los gastroenterólogos o los médicos internistas porque los pacientes acuden por un cuadro de fiebre y el tratamiento como se había dicho el tratamiento más efectivo es la ciproclosacina muy bien alguna otra pregunta gracias doctor y perdón una pregunta más sobre el apendicitis cuál sería el máximo de tiempo que se podría esperar hasta hacer la cirugía no hay una no hay una que te digo indicación del tiempo que se debe esperar entonces no sabemos puede ser que el apéndice sea cubierto por el epiplón y forme un plastrón y no dé lugar a que el paciente tenga una peritonitis generalizada pero de cualquier manera va a haber contenido purulento ahí y encontramos ese tipo de patología con mucha frecuencia o sea los pacientes se aguantan creen que les va a pasar el dolor y suelen venir ya después de días y en algunas circunstancias vienen los pacientes con un cuadro séptico que tienen una peritonitis generalizada y eso ya se denomina sepsis abdominal porque te tienen pus por todas partes en todo el abdomen y ponen en riesgo su vida aunque no crean hay todavía pacientes que se mueren con problemas de tipo apendicular por un cuadro séptico entonces no hay una situación que nos diga en tanto tiempo se va se va a reventar en una ocasión yo estaba operando un paciente pero tenía el apéndice ya afuera con finalidad de poder hacer la apendicectomía y me he olvidado las apendicectomías pueden ser típicas y atípicas entonces son típicas aquellas que dan lugar a que vamos a hacer una ligadura del meso apendicular una ligadura de la base apendicular vamos a hacer una una jareta resección del apéndice invaginación del muñón apendicular en la jareta la jareta también se llama bolsa de tabaco entonces va a ir cubierto entonces la apendicectomía típica es aquella que no sigue sus pasos entonces puede ser que el paciente sea portador de un apéndice retrocecal y no vamos a poder exteriorizarlo entonces vamos a hacer primero vamos a cortar la base del muñón apendicular vamos a hacer la jareta si se puede el proceso inflamatorio da lugar a que se puede invaginar se invagina a nivel del ciego el muñón apendicular y después se va retirando el apéndice poco a poco entonces esa es una apendicectomía atípica a ver entonces independientemente de la de lo que les he dicho en función de la de la pregunta que me has dicho cuándo se puede o qué tiempo se debe esperar en alguna ocasión que te digo acontece que yo tenía el apéndice afuera ya y has reventado así como un cuetillo tú has reventado porque probablemente habían gérmenes aneróbicos entonces menos mal que has reventado cuando ya estaba afuera entonces eso mismo puede ocurrir dentro de la cavidad abdominal porque hay gérmenes aneróbicos son gérmenes productores de gas y pueden dar lugar a que al reventar el apéndice pues la infección se expanda y dé lugar a complicaciones entonces no hay un un periodo adecuado lo único que hacen es de que al examen físico si el dolor está localizado en fósilíaca derecha hacemos ese tipo de incisión la incisión de McBurney sobre todo que es una incisión muy buena y retiramos el apéndice aunque haya un plastrón localizado no vamos a contaminar el resto del abdomen pero si el paciente tiene dolor en otra parte del abdomen digamos a nivel de fósilíaca izquierda más o en flancos entonces ya vamos a tratar de hacer otro tipo de incisión que nos permita tener un mejor abordaje y sobre todo el poder lavar la cavidad del abdomen entonces esa es la cuestión y no hay un tiempo no sabemos no sabemos en qué momento se va a reventar o que su propio organismo proteja en caso de que el apéndice se perfora y tal que no dé lugar para que ese contenido condicionado por proceso infeccioso se expanda y que esté localizado muy bien alguna otra pregunta la clínica está en función de un abdomen agudo o sea qué es lo que ocurre en la trombosis mesendérica hay un dolor intenso puede haber sangre en la cavidad peritoneal por su fusión o sea el intestino isquemiado va a cambiar de aspecto va a estar necrosado puede haber algo de sangre en la cavidad abdominal de acuerdo a la magnitud del compromiso o sea si es una una lesión segmentaria un compromiso segmentario del intestino o es un compromiso masivo porque ya les he dicho puede estar hasta todo el intestino delgado comprometido entonces ahí el paciente puede tener manifestaciones de shock de un cuadro séptico y las más de las veces son pacientes ya de la tercera edad entonces tienen las defensas disminuidas y el pronóstico siempre va a ser peor entonces todo eso en relación a las manifestaciones clínicas dentro del examen físico todo lo que va relacionado a una aflomer aguda dolor a la palpación superficial y profunda va a haber sinticitación peritoneal bloomberg positivo esa es la sintomatología que va a presentar el paciente y la sospecha de que sea una trombosis mesentérica ya les he dicho que es consecuente a la edad del paciente y a que tenga algún tipo de trastorno cardíaco como una estenosis mitral o que el paciente esté con una fibrilación auricular todos los pacientes que tienen estenosis mitral en forma preventiva deben recibir anticoagulantes o estar anticoagulantes y o lo mismo los pacientes que están con fibrilación auricular porque las complicaciones son esas no únicamente la arteria mesentérica que puede estar comprometida sino puede haber un trombo a nivel de la arteria femoral por ejemplo una trombosis de arteria femoral que va a dar lugar a una isquemia en la extremidad inferior con Amstler entonces esas son las complicaciones hasta complicaciones de infartos cerebrales o sea a lo mejor algún trombo va al cerebro y le va a condicionar un ACV al paciente trombótico en fin entonces esas son las complicaciones en este caso acontece de que como también puede estar hay situaciones en las que puede haber compromiso arterial de extremidades en este caso el compromiso es a nivel del intestino ¿por qué? porque la arteria que se ha ocluido es la arteria mesentérica y da ese tipo de sintomatología relacionada a un abdomen adulto ¿no ves? esa es la la bueno ¿alguna otra pregunta? no sé si he respondido lo que me has preguntado ¿de qué? ¿alguna otra pregunta? doctor perdón una pregunta más la digamos la infección repetida por salmonellosis podría ser un factor predisponente para que haya una perforación intestinal no si tú tratas bien la salmonellosis probablemente vas a evitar complicación pueden haber colesistitis aguda el reservorio de la salmonella es la vesícula biliar entonces en ocasiones podría haber una colesistitis aguda inherente a una infección por salmonella localizada a nivel de la vesícula biliar entonces la repetición no 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 creo más bien tal vez el organismo adquiere defensas y por eso mismo es que les he dicho que hoy en día ya no se ven casi complicaciones sin herencia las salmonellosis como se veían en otros tiempos acontece que acá en Cochabamba había un cirujano famoso digamos y ese cirujano famoso que trabajaba en la caja nacional operó a un chico de apellido Solís que tenía un lavadero de auz y una tienda de venta de repuestos ahí en la en la heroina que antes se llamaba 14 de enero la cual era la calle entonces y le hizo una recepción creo que lo operó dos veces y a la larga le hizo una diostomía y falleció el chico un chico joven de 14 años algo así y todo el que iba al lavadero estos estos los dueños o familias del chico fallecido echaban pestes contra el cirujano entonces decía ese desgraciado que aquí que allá que tal 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 y esa fue la hecatombe del cirujano o sea esa fue la situación que que lo perjudicó en su imagen y una en una serie de cosas que le afectó mucho digamos entonces son patologías que se presentan y que en ocasiones no no se puede resolver digamos probablemente y en esa época a lo mejor ni habían los antibióticos que hay hoy en día entonces los antibióticos que hay hoy en día son antibióticos más más efectivos que los antibióticos de antes y tal vez nosotros que ya nos estamos habituando a comer comida de aquí y allá hasta nuestro propio organismo ha adquirido defensas entonces si tú has tenido una salmonellosis y te vuelve a dar a lo mejor va a ser de menos consecuencia esa es mi opinión personal ahora si la dejas la salmonellosis y no la tratas vaya a saber lo que te pueda ocurrir pero lo siento el caso que los pacientes son portadores de un cuadro febril que da lugar a temperaturas elevadas 39 39.5 en fin y no van a estar así y son temperaturas que suelen dar cuadros térmicos en la mañana mediodía o por la noche entonces vamos a tener un control del cuadro térmico así con espículas y no baja en forma inmediata después de la administración de antibióticos o todavía se sostiene el cuadro térmico alterado por unos días hasta que el antibiótico sea efectivo con su venta muy bien alguna otra pregunta no hay problemas yo estoy presto para todas las preguntas que quieran hacer o sea no 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 tengo ningún problema entonces si quieren hacer alguna pregunta no hay ningún problema bueno si ya no hay más preguntas con esto hemos concluido lo que me compete dar las charlas con usted entonces le voy a pasar la información al doctor Terán para que continúen con con el siguiente docente en las en las clases teóricas y en lo que respecta a mis alumnos de las clases prácticas el día lunes ya estas estas dos semanas han sido semanas en las que yo he dado la clase y con ellos hemos quedado en que la última semana ellos tienen que hacer la exposición de los temas y la exposición de los temas está en relación a todo lo que hemos hablado y por favor que ellos se distribuyan no más los temas y que se pongan de acuerdo qué temas van a dar entonces lo recomendable es que por alumno no excedan de un tiempo de exposición de 30 minutos y pueden tomar en cuenta de que el día lunes pueden dar dos el día más no va a haber la clase porque yo tengo guardia en el hospital y el día miércoles también otros dos así hasta la conclusión de la exposición de todos los alumnos y las clases como lo estábamos haciendo que creo que era de más comodidad para ustedes a las 8 de la noche muy bien si tienen alguna pregunta por favor adelante bueno si no hay más preguntas jóvenes el despido de ustedes y que tengan muy buenas noches y en cualquier circunstancia a ver si nos conocemos personalmente yo hago guardia los días martes en el hospital y todos aquellos que quieran ir a curiosear o a lo que fuera tienen las puertas abiertas ¿no ve? entonces que sea hasta otra oportunidad y un gusto de haber estado con ustedes hasta otro momento hasta luego muchas gracias doctora hasta luego hasta luego yo yo yo